Shabbat Shalom porque nos ha permitido estar en este Shabbat que es una fiesta grande, hermosa de mucha gesed, de mucha rajamín, de mucha benevolencia, de mucha shalom de mucha bendición mis amados alabar a Yahweh todas las naciones, pueblos todos alabarle porque has engrandecido sobre nosotros su rajamín, su gesed y la fidelidad de Yahweh es para siempre, aleluya aleluya, bendito sea el Rey mis amados hoy estamos en este día de Shabbat delante de la presencia nuevamente al Rey porque Él es bueno mis amados yo me gozo me alegro de estar nuevamente en la presencia del Creador por sus favores de Él no porque seamos buenos mis amados sino porque Él tiene rajamín de nosotros y como buenos servidores, como buenos hijos estamos en la cita señalada en el día señalado para alabar y bendecir y engrandecer al Boreolán bendito sea el Rey porque nos permite llegar a esta fiesta a este día de Shabbat tan grande y tan poderoso porque en este día hoy hay liberación, restauración y sanidad liberación, perdón y expiación, aleluya gózate mi amado gózate pueblo de Israel por tremenda bendición que tenemos ante el Creador antes de empezar esta boda este servicio vamos a declarar la grandeza del Creador hay que reconocer su grandeza y su poder el nombre de Yahweh sobre su pueblo Israel sobre las naciones sobre este blanco aleluya ahí donde estás volteate hacia Jerusalén porque ahí va a ser cuando Él venga la reunión gadol la reunión grande ahí nos reuniremos con el Rey aleluya porque de Sion saldrá la salvación porque de Sion saldrá la Torah voltearnos a Jerusalén y expresar con todo nuestro con todo nuestro corazón Shema Israel Yahweh el Eugenio Yahweh levántate volteate hacia el oriente levanta tus manos como símbolo de grandeza del Rey como símbolo de exaltación como símbolo de que hoy vas a recibir lo que tú estás buscando en este día de Shabbat Aleluya bendito sea su nombre para siempre cuantos dicen Amén Amén Shema Israel Shema Israel Israel, Yahweh, Eloheno, Yahweh, Eloheno, Yahweh, Eloheno, Yahweh, Eloheno, Yahweh, Eloheno, Yahweh, Eloheno, Yahweh, umandalah�iyet어 Y le olam va'eh. Escucha, Israel, Yahweh no es Elohim, Yahweh es uno y único, y bendito es el nombre de su majestuoso reino, desde ahora y para siempre. Escucha, Israel, Yahweh no es Elohim, Amén. Amén. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas Estas cosas que yo otorre en el día de hoy estarán sobre tu corazón Las enseñarás diligentemente a tus hijos y verás ellas Cuando estés sentado en tu casa y cuando despliegue el camino Al acostarte y al levantarte las atarás por si uno sobre tu mano Hicierán filacterias entre tus ojos y las escribirás sobre los marcos de tu casa Y sobre tus portones, todo esto harás en el nombre de Yeshua Amashiach Amén 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 Que haya a gran shalom desde los cielos Vida, saciedad, salvación, consolación, refugio, curación, redención, perdón, expiación, tranquilidad y liberación Para nosotros y para todo su pueblo Israel y digamos Amén Que el Hacedor de la Shalom en sus alturas por su Rahamim Haga la Shalom para nosotros y para todo su pueblo Israel y digamos Amén Abinusheh Bashamayim Gidkan Hashimcha Tavom Echutcha Yadzeer Ritzolcha Kebo Bashamayim Kephaharetz Emlechem Okenotel Anom Hayom Oshlano Alchatayin Okev Yemshamchim Gama Lakhno Melaotilano Veal Tavyeinu Lidehinis Ayom Gimhaldezino Minharah Gilecha Mamlachah Veayivura Val Tifred Leame Olamim Shem Yashu HaMashiach Amén Amén Aleluya Mis amados les habla nuevamente el Rue Shalomó Juárez de la comunidad Shashalom nuevamente Para mí es un placer estar delante de ustedes mis amados en el nombre de Yeshua Quiero declarar una palabra que está escrita a través del Rue HaKodesh Bendito sea el Oin y Padre de nuestro don Yahshua HaMashiach Que nos bendijo con toda bendición con toda la verajada en el Rue HaK En los Shamaín, en los cielos, en Mashiach Según nos escogió en él antes de la fundación del Olam del mundo Para que fuésemos apartados, puros, kadosh y mancha delante de él En Ahabá, en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Yeshua HaMashiach Según el puro efecto de su voluntad para la alabanza del esplendor y de su gesed Con la cual nos hizo aceptos en el amado Aleluya Bendito sea su nombre mis amados En quien tenemos redención Por su dan, por su sangre Y el perdón de pecados Según la riqueza de su gesed, de su bondad De sus favores, de su rajamín Vamos a presentarnos cada alma presente sedante del Rey Muestra Tuketore Ante el Boreolán Por los méritos de Yahshua HaMashiach Él es nuestro Coen Que administra en el Miscan, que está en los Shamaín En los cielos A él ya está en la cita preparada Acuérdate lo que él dijo Porque esta es la señal y el pacto entre Israel y Yahweh Aleluya Y tú eres Israel amado Somos Israel por los méritos de Yeshua Y hoy en este día de Shabbat Él está con cada uno de nosotros Aleluya en todo el Holán Porque la Nebúa, la profecía se está cumpliendo Muchos están regresando a casa A la Torá, a Israel Y el primer mandamiento que guarda uno que regresa a la Torá es el Shabbat Hoy nos gozamos delante de su presencia Por eso prepara tu corazón Prepara tu alma, tu Neshama, tu Rúa, tu Espíritu Y entrégate a Él Póstrate si quieres Dobla tus rodillas Ante tu Rey Ante tu Rosh Yahweh Enciende Enciende tu Ketoré Con el fuego del Rúa Ajacodes Que el Ketoré que le vemos Sea agradable ante el Boreolán En ese día de Shabbat Como hemos de pedir No lo sabemos Solo la administración del Rúa Ajacodes Nos lleva a su presencia Bendito sea Yudkei Bajei Yahweh Abba Kadosh Nuevamente estamos delante de tu presencia Abba Somos bendecidos Bendito Rey Porque nos permite centrar Por los méritos de Yahshua Alguien diga Aleluya Bendito Rey Queremos ofrecerte Nuestro Ketoré De nuestro corazón Padre lo expresa En nuestros labios Queremos escuchar Tu voz Bendito Rey Barujatá Ay Yahweh Lo genio Meleja Olan Acer Kedishano Mismo Tan Beximano Lismo Acolcho Far Ves En Yeshua Abone Acer Mismo Acer aleluya que en ese día hay garra jamina que en ese día hay reunión kadosh una apartada convocación de los kadoshin de Israel levantamos nuestras manos bendito rey ante ti diciéndote que tu eres kadosh, kadosh es Yahweh melegu Israel meleleolan que tu creaste los cielos y la tierra padre y nos diste al Shabbat que es Yahshua jamashia mele de Israel hemos entrado padre a este día de menujá, de reposo y nos postramos delante de ti padre porque tu eres el mele porque tu eres el kadosh todas rodillas se doblarán ante tu presencia toda tribu clamará que tu eres Yahweh el rey del olán por siempre y para siempre bendito rey mi nechemá mi alma te bendice en este día padre por tantos favores por tantas bendiciones que nos has dado bendito rey por eso hoy nos postramos delante de ti te pedimos bendito rey te pedimos bendito rey que nos perdones hacemos teshuva hacemos ticún delante de ti abacado adiós los dará donos aleluya bendito rey bendito rey exaltare carol Muchos días fuera de ti, Abacadosh. Este es el día, Abacadosh, donde nos gozaremos y nos alegremos en tu presencia. Aún en la Teshuvah nos alegramos, aún en el arrepentimiento, Padre, nos gozamos. Porque nos has dado a Yeshua, a Hamashia, para entrar en tu presencia, bendito Rey. Por eso en esta hora clamamos y clamamos delante de ti. Que nos des de tu rajamín. Seis días hemos trabajado, Padre. Hemos hecho nuestras obras. Que el mandamiento, la promesa se ha cumplido a nosotros. Y el Shabbat, Padre, nos ha guardado y nos ha cobijado. Padre, por eso en esta hora, perdona todos nuestros pecados que hemos cometido delante de tu presencia. Pecados de omisión, pecados, Padre, de olvido. Que todo aquello que nos quita, Padre, el tiempo para estar contigo es idolatría. Es un becerro de oro, Padre, que nosotros mismos levantamos. Cuando no te damos la importancia, bendito Rey. Cuando no te damos su lugar, bendito Padre. El Rebe Yahshua dijo, buscar primeramente las cosas del mal futuro. Las cosas del reino y lo demás vendrán por añadidura. Padre, pero si hicimos cosas y no te dimos la honra primeramente a ti. Perdona nuestro pecado de idolatría, bendito Rey. Porque primero eres tú sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, bendito Rey. Escucha nuestro clamor. Cuando el becerro clama por las aguas, bendito Rey. Así clamamos delante de tu presencia hoy, bendito Padre. Para que nada estorbe estar en tu presencia. Mi alma necesita estar en tu presencia. Por eso hacemos la Teshuvah, bendito Rey. En este día de Shabbat. Necesitamos, bendito Rey, de tu presencia. Ponte a cuentas, pueblo, con tu Rey. Es necesario estar en Shalom con nuestro Abacadosh. Porque hoy venimos por nuestra doble porción. Queremos desemanar de los Shammai. De esa palabra que nos restaura y nos edifica y nos sana y nos libera. Hoy venimos, bendito Rey, mostrados ante Dios. Perdónanos. Sí, Padre, hemos pecado. Perdónanos. Sí, Padre, hemos cerrado. Perdónanos. Hemos hablado mal. Padre, hemos pecado. Perdónanos. Hemos juzgado, Padre, la ligera. Perdónanos. No dimos sed acá, bendito Rey. Perdónanos. No hablamos de tu palabra aquel. Perdónanos que necesitaba, bendito Rey. Palabra de restauración. Perdónanos, bendito Rey. Perdónanos, bendito Padre. Porque nos hemos hecho tefilada con intensidad por todos los enfermos de tu pueblo israelí, bendito Rey. Perdónanos, bendito Rey. Míllate, mi amado, delante de la presencia de tu Criador. Y hacemos bendito Rey todo esto por los méritos de Yeshúa, porque Él es nuestro Shalom. Y por medio de Él, Padre, queremos pedirte que Tú nos aceptes hoy en ese día de Shalom. Ese Shalom, ese sacrificio de Shalom, ese sacrificio de Shalom, que es Yeshúa. La instrucción de este Corban, Padre de Shalom, Tu Palabra dice, Tu Torá, Tu Bendita Torá dice. Que se te dé a creer Jamakzó. Y sabemos que Jamakzó, Padre, es sin levadura. Es sin pecado. Por eso, bendito Rey. Hemos pedido perdón por nuestras faltas y errores. Que se active ese sacrificio en nuestro amado Yeshúa. Y podamos entrar, bendito Rey, al lugar Kadosh, Kadosh. Permítenos subir. Permítenos hacer aliyah. Permítenos estar, Padre, en esa intimidad contigo, bendito Rey. Porque nuestra alma, Padre, necesita estar siempre contigo. Nuestra alma tiene la necesidad, Padre, de esas aguas vivas. Tiene la necesidad, Padre, de ese alimento que es Tu bendita Torá. Bendito sea Tu nombre, bendito Rey. Bendice hoy a Tu pueblo. Que sea un día, Padre, especial. Un día, bendito Rey. Donde todo Tu pueblo se goce, se alegre. Que hoy, Padre, pueda recibir lo que ellos han pedido durante la semana. Esos corbanot, Padre, esos sacrificios que han hecho en Tu pueblo en estos seis días. Y hoy lo hacemos doblemente, Padre. Sean administrados por el cuen Gadol, que es Yahshua. Hoy Tú lo puedas responder, Padre, a Tu pueblo. Bendito Rey, hoy es el día que Tú has hecho. Es el día, Padre, donde hubo liberación, sanidad, restauración, confirmación. Porque cuando estuviste aquí en esta tierra. El servicio que hiciste, Padre, en restauración y salvación. En liberación y en sanidades. Siempre lo hiciste en Shabbat, Padre. Porque el Shabbat, Padre, es grande. Es el día, bendito Rey. Que es la señal, Padre, para la redención. Bendito Rey. Por eso en este día, pueblo, gózate. En la presencia del Rey. Clama a Tu papá. A Tu Creador, a Tu Hacedor. Porque has sido bueno. Con cada uno de nosotros. Y aún con este mundo. Sabemos que el mundo está, está mal. Pero es parte de la profecía, pueblo. Nuestro amado Yeshua está cerca por venir por segunda vez. Aleluya. El Ruah Jacodes nos dice que te ocupes. Que no te preocupes. El Ruah Jacodes nos dice que busquemos más su presencia y la caduchá. El Ruah Jacodes dice que te eleves en todo tiempo y en todo momento. Para que estés confiado, pueblo. No tengas temor, dice Abacadosh. Yo te voy a librar como lo libré en Egipto. Adán de Yeshua los cubrirá. Adán de Yeshua habrá caparato o no los cubrirá y los limpiará. El Ruah Jacodes dice límpiate, límpiate más. Israel, no te preocupes. No tengas miedo. Busca. Ocúpate en buscar más la caduchá. Vive el mandamiento. Con intensidad. Con amor, con pasión. Delante del Boreolán. Porque Él es bueno. Porque para siempre es un rajamín. Aleluya. Pueblo, tenemos un tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder del hoy sea para Él y no para nosotros. Estamos tribulados en todo. Más no angustiados. En apuros. Más no desesperados. Perseguidos. Más no desamparados. Derribados. Pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. La muerte de nuestro Adón Yeshua. Para que también la vida de Yeshua. Se manifieste en nuestros cuerpos. Aleluya. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. Pueblo, por causa de Yeshua. Para que también la vida de Yeshua. Se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros. Y en vosotros y en vosotros la vida. Aleluya. Aleluya. Aleluya, pueblo. Dile a Yeshua. Levántate sobre mí. Levántate sobre mí. Levántate sobre mí, Oriolano. Levanta tus manos y di conmigo. Kumaya, wey. Kumaya, wey. Kumaya, wey. Kumaya, wey. Levántate, ya wey. Se han esparcido tus enemigos. Huye de tu presencia los que te aborrecen. Aleluya. Mas nosotros nos gozaremos en su presencia, pueblo. Bendito sea el Rey. Bendito sea su nombre para siempre. Yeshua, Hamashia, Meled Israel. Administra tu pueblo. Porque tú eres su roe. Porque tú eres nuestro roe. Y nosotros somos tus ovejas en tu prado. Porque tu palabra dice que nos tienes en tu mano. Y que nadie, nadie nos podrá arrebatar. Bendito sea su nombre. Nuestro Moshia. Nuestro Redentor. Nuestro Apacentador. Es el que me sana. Es el que me restaura. Es el que me da palabras de aliento y de vida. Bendito sea su nombre. Abacadó y soy levanta al caído. Dale sanidad al enfermo, bendito Rey. Dale fuerza, Padre, al débil. En ese día de Shabbat, Padre, queremos pedirte por los enfermos de nuestro pueblo israelí y aún de las naciones. Que tú los levantes. Que tú los bendigas, bendito Rey, en el nombre de Yeshua. Padre, te pedimos por el hijo del rey, no a de león, por su hijo Mateo. Se ha fortalecido, Padre, en su organismo. Levántalo en ese día de Shabbat. Fortalécelo, Padre, en ese momento pedido por él. Porque tu palabra dice que sembremos. Y hoy sembramos, Padre, el clamor delante de ti. Porque muchos, Padre, clamarán por nosotros también. Levántalo a este pequeño. Que se codifique lo que está escrito en tu palabra. Dijo el rey, Yeshua. Dejar que los vené y los niños vengan a mí. Porque de tales es el maljudo, el rey. Que esa palabra, Padre, se codifique en él. Y en todos los niños de Israel y en todos los niños del mundo, Padre. Te pedimos, bendito Padre, por ese balón. César de Puerto Rico. Que es un pastor, un rojo que está llegando a la restauración. Y lo alcanzó esta enfermedad, Padre. Yo te pido en el nombre de Yeshua que lo levantes. Él dice que está dispuesto a servirte, Padre. Yo lo pongo en tus manos. Que en ese día tú derrames su bendición de sanidad sobre él, Padre. En el nombre de Yeshua. Te pedimos, bendito Rey, por esta varona de Quintana Roo. Por su madre, por ella y por sus hijos. Que sean fortalecidos, Padre. Que sé que es de raíz este virus. En el nombre de Yeshua. Por todos los enfermos, Padre. De nuestro pueblo. De las dos casas. Y aún te pido por las naciones. Por todos aquellos, Padre, que este virus los ha alcanzado. Ten benevolencia de ellos. Ten rajamín de ellos. Hemos pedido, Padre. Tú tienes el poder para hacerlo. Pero que se haga tu voluntad. Hemos pedido, es muy clamado la sanidad. No exigimos nada, Padre. Sino que se haga tu voluntad. En ese día de Shabbat. Abacadosh. Gracias, bendito Rey. Por ese día de Shabbat. Mi alma te bendice. Mi alma te exalta, bendito Rey. Yahweh Sebao. Yahweh Shaday. Yahweh Rafa. Yahweh es mi sanador. Yahweh Yireh. Él es mi proveedor. Aleluya. En ese día de Shabbat, Padre. Tú nos levantes. Nos fortalezcas. Y que toda exaltación, Padre. Que hoy podamos entrar libremente. Ahora sí al lugar. Caduz, Cadoshin. Tú nos permitas, bendito Rey. Entrar. Y que toda esta alabanza. Adoración. Lo que el Rúa nos lleve ante tu presencia. Sea agradable delante de ti, Padre. Por los méritos de Jesús. Bendito sea el Rey por siempre y para siempre, pueblo. Alábale. Alábale. Bendícele. Exáltale. Dile toda rabá. Muchas gracias. Por permitirme llegar ante tu presencia. En ese día de Shabbat. Que tu Rúa Jacob. Dice el que administre. Esta bodada, este servicio ante tu presencia. En el nombre de Yeshua. Se ha reprendido toda carnalidad. Toda postura humana. Toda carne. En el nombre de Yeshua. Sea tu Rúa Jacob. Es Padre el que llegue esta administración. Ante tu presencia. Que todo lo que sea. Sea para tu esplendor. Todo para tu esplendor. Porque tú eres el Rey. Del holano. Aleluya. Bendecir a Yahweh, pueblo. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su rajamín. Bendecir a Yahweh. Porque Él es bueno. Porque para siempre es su rajamín. Por los méritos de Yeshua. Jamashía. Todos digan Aleluya. 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 Bendecir a Yahweh. Bendecir a Yahweh. Bendecir a Yahweh. O dule a Yahweh quito. Que le hagan costó. Hemos venido para agradecerle a nuestro Rey. Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Aleluya, levanta tus manos Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Abre tus labios pueblo y bendice a Yahweh Bendice a Yahweh Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Agradecerle a él que no hay nadie como tu Yahweh Por medio de Yahshua Hemos venido para agradecerle a nuestro rey Grande es Yahweh Grande, grande eres tú Grande es Yahweh 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Él que da el aire, Él que da el sustento a su pueblo Israel, Él que da la vida, Él que da el aire, Él que da el sustento a su pueblo Israel, Él que da la vida, Él que da el aire, Él que da el sustento a su pueblo Israel, Él que da la vida, Él que da el aire, Él que da el sustento a su pueblo Israel, Amén. 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 Amén, que da el sustento a su pueblo Israel Caduce Yahweh, bendito sea su nombre desde ahora y por siempre Amén, Caduce Yahweh, bendito sea su nombre desde ahora y por siempre Amén, Caduce Yahweh, bendito sea su nombre desde ahora y por siempre Amén, el que da la vida, el que da el aire, el que da el sustento a su pueblo Israel El que da la vida, el que da el aire, el que da el sustento a su pueblo Israel Cuando dicen amén, Aleluya, Aleluya Levanta tus manos pueblo, dile toda raballa, es el que me mantiene y me sostiene Aleluya, porque todo viene de él, el que me sustenta, el que me mantiene, el que me da su rúa En cada momento y cada instante un mundo, levanta tus manos, dile toda raballa, Bacadoysh Toda raballa por siempre y para siempre mi Rey Porque eres bueno Porque para siempre es tu raja Aleluya Alguien diga aleluya Él que da la vida Él que da el aire Él que da el sustento a su pueblo Israel Amén 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 Aleluya Hoy venimos ante ti mi rey Escucha el clamor de tu pueblo Ten rajamín Escuchanos Escucha oh Yahweh mi clamor Trina tu oído hacia mí Escucha oh Yahweh mi clamor Trina tu oído hacia mí Escucha oh Yahweh mi clamor Trina tu oído hacia mí Te necesito una vez más Te necesito Yahweh Como el cielo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Escucha oh Yahweh mi clamor Inclina tu oído hacia mí Díselo con todo tu corazón Escucha oh Yahweh mi clamor Escucha oh Yahweh mi clamor Inclina tu oído hacia mí Inclina tu oído hacia mí Escucha oh Yahweh mi clamor Díselo No te canses de decírselo Inclina tu oído hacia mí Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Yo te necesito Una vez más Yo te necesito Yo te necesito Ya ves Por ti Por ti Como el cielo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Como el cielo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Como el cielo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti Como el cielo Busca por las aguas Por las aguas, así clama mi alma, por ti como el siervo, busca por las aguas, así clama mi alma, por ti como el siervo, busca por las aguas, así clama mi alma, por ti como el siervo, busca por las aguas, así clama mi alma, por ti como el siervo, busca por las aguas, así clama mi alma, por ti como el siervo, busca por las aguas, así clama mi alma, por ti como el siervo, busca por las aguas, así clama mi alma, por ti como el siervo, busca por las aguas, así clama mi alma, por ti. Declara que tú eres sano Declara Declara Que a Bayagüe te dé las fuerzas como las de un búfalo Diga el pobre rico soy Diga al enfermo sano soy Diga al enfermo sano soy Diga al pobre rico soy Diga al enfermo sano soy Diga al pobre rico soy Diga al débil fuerte soy Diga al triste libre soy ¿Cuántos podemos decir? Aleluya 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 Enfaque Aleluya Aleluya Diga al pobre rico soy Diga al enfermo sano soy, diga al pobre rico soy, diga al débil fuerte soy, diga al triste libre soy. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Entregale tu corazón pueblo, entregale tu enfermedad. Entregale tus problemas, entregale tus cargas a Yahweh. Yo te entrego mis cargas, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mis cargas, yo te entrego mi corazón. Manda el rocío de tu rúa dentro de mi corazón. Manda el rocío de tu rúa sobre mí. Yo te entrego mis cargas, yo te entrego mi corazón. Yo te entrego mis cargas, yo te entrego mi corazón. Manda el rocío de tu rúa dentro de mi corazón. Manda el rocío de tu rúa sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. En el nombre de Yahshua pueblo hay sanidad. En el nombre de Yahshua hay libertad. Las cadenas son rotas. Las cadenas son rotas en el nombre de Yahshua. Aleluya. El любов various songs. There he is. El amor y tiro. Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga En tu ruga sobre mí Levanta tus manos delante del rey Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga Sobre mí La, 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 la Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga 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 sobre mí Manda el rocío de tu ruga Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Manda el rocío de tu ruga dentro de mi corazón Todo lo que me has dado Todo lo que has hecho por mí Me has cubierto con tu talín Toda rabada yo te doy Ya ve todo lo que me has dado Todo lo que has hecho por mí Me has cubierto con tu talín Toda rabada yo te doy Ya ve todo lo que me has dado Todo lo que has hecho por mí Me has cubierto con tu talín Bendice, bendice Bendice pueblo a tu rey Bendice a Yahweh Todo lo que te ha dado Aleluya 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 Toda rabada yo te doy Toda rabada yo te doy Cuando respiro yo pronuncio tu nombre Yo respiro yo pronuncio tu nombre Y puedo proclamar Que tu corazón Que tu corazón Que tu corazón Cuando respiro yo pronuncio tu nombre Cuando respiro yo pronuncio tu nombre Y puedo proclamar Que tu moras en mi Cuando respiro yo pronuncio tu nombre Cuando respiro yo pronuncio tu nombre Y puedo proclamar Que tu moras en mi Aleluya! 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 Dile a tu ah, a tu hermano, pueblo, Shabbat Shalom Shabbat Shalom Alégrate en este día de Shabbat Shabbat Shalom 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 Alekhem Aleluya Venu shalom Alekhem Venu shalom Alekhem Venu shalom Alekhem Venu shalom Venu shalom Shalom Alekhem Venu shalom Venu shalom Alekhem Venu shalom 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 Aleluya Venu shalom Venu shalom Alekhem Venu shalom Venu shalom Venu shalom Shalom Alekhem Venu shalom Venu shalom Alekhem Venu shalom Venu shalom Venu shalom Venu shalom 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 entre nosotros siempre un grito de júbilo no hay nada como tú mi rey ¡hey! Saldón, salón ¡SALÓN, SALÓN, 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 SAL Yahweh Malaj, Yahweh Yimlo, Lola Maez, Yahweh Reina, Yahweh Reino, Yahweh Reina, por siempre y para siempre. Yahweh Elí, Yahweh Elí, Mi Camoja, Yahweh Elí, Yahweh Elí, Mi Camoja, Yahweh Elí, Yahweh Elí, Mi Camoja, Mi Camoja. Abuelo, tú me cubrirás con tu talí, no temeré, tú estás aquí. Tú me cubrirás con tu talí, bendita Adam, bendita Adam, del Cordero Fiel. Yahshua, 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 Mi Camoja, Yahweh Elí, Yahshua, 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 Yah Elí, Yahweh Elí, Yahweh Elí Mika mocha, Mika mocha Elí, Mika mocha, Mika mocha Elí, Yahweh Elí, Yahweh Tú me cubrirás con tu talín Bendita Adán del Cordero Fiel Tú me cubrirás con tu talín Bendita Adán del Cordero Fiel Mika mocha, Mika mocha Mika mocha Mika mocha Mika mocha Mika mocha Ambre Elí, Yahweh Elí Tú me cubrirás con tu talín No temeré, tú estás aquí Tú me cubrirás con tu talit Bendita dame el cordero fiel Mi camoja Mi cuello Mi camoja Mi camoja Siabuelo Aleluya Aleluya pueblo No hay nadie como Él No hay nadie como Tú mi Rey Mira tu haja tu hermano, Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Am Israel Shabbat Shabbat Shalom Am Israel Israel Am Israel Oh To, oh E, oh Shabbat Shabbat Shalom Shabbat 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 Shalom Shabbat 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 Sh Yisrael Yahshua mi rey mi amado declaralo Yahshua mi rey mi amado declaralo joven en esta noche vamos Yahshua mi rey mi amado declaralo joven en esta noche Yashua, mi amado, mi rey Shabbat, Shabbat Shalom Israel Shabbat, Shabbat Shalom Shabbat Shabbat Shalom Israel Yashua, mi rey Mi amado Decláralo Yashua, mi rey Mi amado Shabbat Shabbat Shalom Am Israel, Shabbat, Shabbat, Shalom, Am Israel, Yeshua, Yeshua, mi rey, mi amado, declaralo. Yeshua, mi rey, mi amado, Yeshua, mi rey, mi amado. Aleluya, no hay nadie como el pueblo, bendito eres tú, mi rey, Baruj, Baruj, Yahweh. No hay nadie como tú, mi rey, que el Shalom esté con cada uno de nosotros. Shabbat, Shalom, pueblo. Dele a tu aj a tu hermano, gózate en este día de Shabbat. Dele jazaj, jazaj, vení jazé, esfuérzate, esfuérzate y serás fortalecido. Aleluya, vamos, gózate, alégrate, Yeshua, ese abuelo. Yeshua, Yahweh, el Mesías Salvador de la tribu de Yahudá. Estás sentado en el trono de David, a vencido y vencerá. Yeshua, Yahweh, el Mesías Salvador de la tribu de Yahudá. Estás sentado en el trono de David, a vencido y vencerá. Yeshua, esta abuelo, el vino y volverá. Es mi libertador, pronto regresará. Yeshua, esta abuelo, el vino y volverá. Es mi libertador, pronto regresará. Pronto regresará. Pronto regresará. La, 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 la. Yeshua, Yahweh, el Mesías Salvador de la tribu de Yahudá. Está sentado en el trono de David, a vencido y vencerá. ¡Yashúa! Yeshua, Yahweh, el Mesías Salvador de la tribu de Yahudá. Estás sentado en el trono de David, a vencido y vencerás Yahshua es Yahweh, el vino y volverá Es mi libertador, pronto regresará Yahshua es Yahweh, el vino y volverá Es mi libertador, pronto regresará Sí, pronto regresará ¡Aleluya! Pronto regresará, pronto regresará ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea su nombre, muy pronto regresará Mis amados, las señales están puestas en todo el holán Y bueno, estamos preparándonos para recibir al Rey Mis amados, cuéntanos y san amén Bendito sea su nombre Dice la palabra del Caduz Barujú Yahweh En el libro de Cogelet, Eclesiastes capítulo 9 versículo 7 Anda y come tu lejen con gozo, tu pan Y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables Aleluya En todo tiempo sean blancos tus vestidos Y nunca falte un cuento sobre tu cabeza Aleluya, bendito sea su nombre para siempre Hoy es Shabbat, parte noche Y hemos pedido perdón, nos hemos presentado Hemos elevado este cotoré de nuestras tefiló Y nos hemos gozado, hemos adorado, hemos exaltado su nombre Nos hemos gozado porque el Shabbat es una moharina Es una fiesta, es un gozo, una alegría Y como decía aquí el texto, ¿verdad? Anda y come tu pan, tu lejen con gozo El lejen el pan de Shabbat ¿Verdad? Y el vino y tu copa, ¿verdad? El kidush, ese apartamiento Porque Abba nos apartó este día Pero también nos apartó para venir al Shabbat Gózate, espero que te hayas gozado Yo si me gocé La presencia del Creador Porque es Shabbat Y en Shabbat Está la presencia del Creador Shabbat Aleluya Yo sé que estás en tu casa Tienes tu mesa de Shabbat Tienes tu vino, tienes tu lejen Tienes tus copas Tienes la cebuda, la cena que vas a comer ahorita Que Abba te dio Espero que tengas tu menorá prendida Con el Shemen Con la Or Aleluya Si la tienes así, bueno, aleluya Si tienes, no tienes menorá Pero tienes tus dos depósitos Las Or No velas, ya explicamos que velas no Sino la Or Amén Apaga la luz de tu casa Y que la Or De la menorá O la Or De Shabbat Ilumine su mesa Ilumine su rostro Hablamos que la menorá Es Yahshua Aleluya Cuando dicen Amén Gózate por lo Y así Levántate de ahí De la mesa Y Bendice a tus hijos Bendice a tu familia Con la presencia Con la Or De Yahweh Con la Or De Shabbat Porque Él dice Es el Salmo Yahweh es mi Or Y de nada He de temer Y eres la fortaleza De mi vida De mi Jai Aleluya Levántate de tus manos Barón hazlo así como Te digo O como te dice el Ruach Apaga la luz Contempla las Or De Shabbat Que es la misma Or De Mashiach Y dice esta bendición Yesimeja Que loín Que fraín De jima Nase Yesimeja Que loín Que sara Rica Rahel Belea Lleva Arejeja Yahweh Bisbereja Amén Yaes Yahweh Panabeleja Bicuneja Amén Y say Yahweh Panabeleja Vaya Seleja Shalom Beshemu Eshemi Abeney Israel Bienia Barejen Que Yahweh Te haga como Efraín Y Manasher Como Sara Como Rika Como Rahel Y Lea Que Yahweh Te bendiga Y te guarde Que Yahweh Ilumine Su rostro Hacia ti Y te otorgue Favor Que Yahweh Eleve Su rostro Hacia ti Y ponga Shalom En ti Y pondrán Mi nombre Sobre el pueblo De Israel Y yo los bendeciré En el nombre De Yeshua Amén Esta bendición Es para nuestros hijos Abba Kavosh Que tú nos das Para nuestras hijas Para nuestra esposa Al leerle Proverbios 31 10 al 31 Que esta emanación De Shabbat Estas bendiciones Fluyan en nuestros hijos En todo tiempo Y en todo momento Padre Nunca te canses De bendecir A tus hijos Aunque tú veas Que las cosas No están bien Tú bendícelos Nunca les declares Cosas negativas Porque los atas Sino que dales Palabras de vida A nivel alma Y al tiempo De lava Van a fluir Porque dice Proverbios Mis ley Que la vida Y la muerte Está en nuestra boca Por eso Por eso al declarar Esas bendiciones A nuestros hijos Es darles la vida Ve ahí Donde está tu hijo O tu hija Abrázalo Y bendícelo Dales palabras De vida Dales palabras De Torah Que al tiempo Del Creador Van a fluir Pueblo Porque los hijos Es lo mejor Preciado Que el Padre Nos ha dado Bendícelos En el nombre Y que en este Shabbat Bueno En esta noche Tú Cenes Rico Con tu familia Pongan alabanzas Pongan Enseñanza Que no se cabe El rocoso Que siga La administración Del Rua En cada casa Y que Esa Laila Al padre Te dé un sueño De elevación O que te pueda Confirmar Acuérdate que El padre Habla de muchas Formas Y de muchas Maneras En sueños O en visiones Y que la parte Clara Podemos seguir Bendiciendo al Rey Que les bendiga Y les guarde Y les proteja Mis amados No te canses De bendecir Al Rey Y dale gracias Porque Tus hijos Están en Shalom Tu marido Está en Shalom Tu esposa Está en Shalom Tus hermanos Tu madre Todos estamos En Shalom Son cosas Difíciles Ciertamente Pero tenemos La Jai Habanos Probe Dice su palabra Confórmate Con lo que tienes Porque Yahweh Nos suplirá Lo que nos hace falta ¿Cuántos dicen Amén? Los cabales Bendiga Mis amados Les guarde Soy Su servidor El Rey Shalom Juárez El Aquila Sar Shalom De Escuela Macon Shalom Ben Israel Los cabales Bendiga Les prosperen Todos Mis amados Shalom Shalom Shabbat Shalom Amén Amén Mis amados Que vayamos Los bendiga A todos Mis ajín Hermanos Y hermanas Que se conectaron En esta Laila En esta noche Y a todos Aquellos Que por primera Vez Se conectaron Que hoy En este día De Shabbat En esta Laila De corazón Se haya Regocijado Delante Del Rey Y que la presencia Del Creador Este con cada Uno De ustedes Pueblo A todos Mis ajín Un shalom Gadol Grande De su servidor Hassan Simjá Beneslomó Que a vayabue Los bendiga Pueblo Que su mesa Sea como la mesa De Abraham Abinu Llena en abundancia Para dar Aquel que no lo tiene Doy toda rabá Mi Rey Porque una vez más Me ha permitido Estar En este día En esta Laila En esta noche Con ustedes Juntamente con mi padre Rosh Shalomó Con mi hijo Abraham Mi hermano Itzaj Beneslomó Ahí llévenos Mis amados En sus tefilot En sus oraciones Que la Muná Siempre esté Con todo su pueblo Israel En estos tiempos Pueblo Que siempre busquemos La presencia Del Rey Y que día a día Nos esforcemos A ser mejor Delante del Rey Pueblo Que a vayabue Los bendiga Mis amados Amados El día de mañana Una vez más Les hago la invitación Por medio de Facebook A las once Estará El Rosh Shalomó Dando la Davar La porción La perashah La enseñanza Dirigida a través Del Ruah Jacobes Son tiempos Pueblo Que debemos De buscar La presencia Del Rey Y Abba Nuestro Padre Nos habla también A través Del Adabar A través Del Jalel Del Canto De la Shira Estamos A vísperas Pueblo De celebrar Pesah Si en este Shana En este año Fuimos Cola Que en este Año Que vamos a Comenzar Conforme La Torah En este Comienzo Seamos Cabeza Pueblo Esforcémonos Busquemos La presencia Del Rey Y andemos En las cosas Del Reino De nuestro Abba Que Abba Yahweh los bendiga Mis amados En el nombre De nuestro amado Yahshua Amén Amén Que así sea Mis amados También quiero Recordarles Que este Shabbat Ya en la parte Cuando termine Shabbat Mañana En la tarde Se termina El año Y empezamos Un nuevo año Mis amados Roscodes Primero de Abid Te da el tiempo Ahorita Mis amados Para cerrar Ciclos Cerrar Con quien Usted tenga que cerrar Póngase en Shalom Con quien tiene que ponerse en Shalom Para que usted Empiece el año Bien Sin problemas Sin situaciones Cierre Cierre este Shana Y empecemos un Shana Un año Bien En bendición Y de ahí Mis amados A 14 días Estaremos Cebrando Pesac Y el día 15 ¿Verdad? Jamaxo Entonces Es una emanación Muy fuerte Porque En Tarros Codes Es para nosotros La casa de Israel Es Shana Año nuevo Los que haba Les bendiga Y usted reflexione Todo esto Mis amados En este Shabbat Y en la parte de mañana En la parte tarde Cuando esté terminando El Shabbat Estaremos dando inicio A Roscovis Los que haba Les bendiga Y les guarde Y les proteja En el nombre De nuestro amado Yeshua Amén 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 Soncojo Amén